¿Cómo podré, reina mía, expresar este amor que me da la vida? ¿Cómo podré, reina mía, expresar este amor que me da la vida? ¿Cómo podré, reina mía, expresar este amor que me da la vida? ¿Cómo podré, reina mía, expresar este amor que me da la vida? Yo sé que tiemblo y lloro tan solo de pensar que un día me abandonarás. Y sufro tanto y tanto y lloro tanto y tanto que ya no puedo más. Ven a cambiar esta angustia que mata mi ser. Ven, ven a consolarme que me estoy muriendo pensando que tu alma ya no es para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!